y de las casas que se encontrarán deshabitadas en eso. A Colombia llegó el primer simulador de alta fidelidad para pruebas, estudios médicos y científicos de niños en el territorio nacional. Esta herramienta tecnológica se encuentra en la Universidad Antonio Nariño. Y por supuesto, Ana, permite a los estudiantes y docentes mejorar su experiencia académica. Veamos. Este es ARIA, el primer simulador de alta fidelidad en Colombia, el cual tiene las características físicas de un niño de 7 años, con género intercambiable y que permite realizar estudios médicos y científicos. Yo con esta tablet, ¿sí? Esta tablet me muestra todos los signos vitales. Yo puedo verificar cada instante del simulador acá. En el monitor se van a ver todo lo que va ocurriendo en signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, temperatura. Este simulador además puede medir las pulsaciones en tiempo real. Permite la evaluación física de diversos signos clínicos y síntomas con sonidos intestinales. El simulador está diseñado para que nos haga una convulsión, que entre en paro, que entre en una reanimación, que los estudiantes tengan que hacer las actividades y maniobras de reanimación. Que el estudiante tenga que ventilar al simulador, que tenga que hacerle compresiones torácicas al simulador, que tenga que de pronto entubar paso de tubo de toras. El avance tecnológico para la atención pediátrica permite a los estudiantes y docentes de la Universidad Antonio Nariño mejorar sus prácticas en la atención de los pequeños. Ellos se asombran. Durante el semestre de pediatría lo que hacemos es laboratorios. Entonces es el primer acercamiento de ellos a un paciente con cualquier situación en paro, con cualquier situación de dificultad respiratoria. Entonces ellos se asombran y digamos que se preparan para enfrentarse a una situación real. ARIA tiene preconfigurados más de 10 casos clínicos reales en niños, lo que permite el desarrollo de prácticas adaptadas a la vida real. ¡Gracias!